Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Justo el día de hoy, 24 de septiembre, Amazon presentó diferentes dispositivos que próximamente llegarán y créanme que están muy interesantes para renovar la familia que han venido manejando, ya sea de Echo, Echo Dot con reloj e incluso Echo Show. Así que si te parece, acompáñame a ver las características y los precios que tendrán estos dispositivos con Alexa integrado. Así que si te parece, comenzamos con el video. Una de las primeras cosas que verás en cuanto a cambios es el diseño. Y es que ya no estará manejando este diseño que había tenido en generaciones anteriores, sino que ahora sería en forma como de un circulito, lo cual le da un aspecto un poco más llamativo. Y es que presentaron varios dispositivos Echo. En ese caso, el Echo así tal cual, Echo nada más, tiene una bocina de 3 pulgadas y además lo acompaña un sistema bastante interesante de sonido, lo cual amplía muchísimo la calidad. Incluso tenemos Dolby Atmos para que tengamos un sonido estéreo con muy buena calidad. Lo interesante ahora es que han incorporado tecnología artificial de tal forma que se incorpora en la detección de la ubicación. Es decir, que cuando tú le vas a hablar para, por ejemplo, que reproduzca una canción, el dispositivo Echo va a reconocer en qué ubicación te encuentras para así reproducir con la mejor configuración de sonido dependiendo tu ubicación. Obviamente, este tipo de cuestiones las vas a poder habilitar o deshabilitar por si no te gusta, pero sería interesante que simplemente con hablarles sepa dónde te encuentres y de esta manera te dé la mejor calidad posible dependiendo la distancia que te encuentres del dispositivo. Otra cosa también muy interesante es que este dispositivo Echo va a incorporar un hub de casa inteligente compatible con tecnología Zigbee. Que Zigbee, básicamente, es un estándar global de comunicación para la radiodifusión digital de datos. Básicamente, y a manera simple, es una alternativa a conexiones inalámbricas, por ejemplo, Wi-Fi o Bluetooth. Con lo cual, ya no tendrías que conectar dispositivos a Internet, sino que ahora se conectan a este hub que tiene incluido este dispositivo Echo. Si te preguntas las medidas de este dispositivo, tendrá 132 milímetros de alto y 144 milímetros de ancho para que más o menos dimensiones un poco el tamaño de este dispositivo. Así que este y los demás que estaremos hablando a lo largo del video, aquí debajo dejaré el enlace de compra para que de una vez vayas viendo este tipo de datos, ya que aún están en pre-venta. El otro dispositivo que presentaron fue tanto el Echo Dot como el Echo Dot con reloj. Prácticamente es la misma forma y el mismo acabado del dispositivo Echo antes mencionado, salvo la diferencia es que en cuanto a la bocina, no es de 3 pulgadas, sino que solamente es de 1.6 pulgadas, con lo cual quizá tenemos un sonido más reducido, pero esto obviamente va a impactar en el precio, lo cual hará un equipo un poco más accesible. Lo interesante de la versión con reloj, obviamente es que tiene un display, con lo cual te va a permitir visualizar información, por ejemplo, la hora, las alarmas, la temperatura o incluso también algún tipo de temporizador. Y esta pantalla es adaptativa dependiendo la luz que le dé, con lo cual en el día la pantalla se va a tornar un poco más intensa y en la noche va a bajar el brillo automático. Eso también es totalmente configurable para que se active o se desactive en función a lo que tú deseas. Tanto el Echo, el Echo Dot y el Echo Dot con reloj tienen la función de que cuando tocas encima de ellos, vas a poder postergar las alarmas. Y es que encima estarían también los botones tanto de bajar volumen, como de subir volumen, así como la tecla de acción y la tecla para obturar el micrófono. En este caso, estos dispositivos Echo Dot y Echo Dot con reloj tendrán unas dimensiones de 100 milímetros de ancho y 89 milímetros de alto, con lo cual pues también son dimensiones un poquito más reducidas en comparación a su hermano mayor, por así nombrar al Echo. Uno de los dispositivos quizá más interesantes de esta presentación es el Echo Show 10. Este es un equipo con Alexa integrado que tiene una pantalla de 10 pulgadas que es táctil, con lo cual esto amplía muchísimo la experiencia de estar interactuando con Alexa, ya que podrías visualizar series, películas de Amazon Prime o leer noticias o que los chistes que tú le pides te los cuente de una manera mucho más visual o en la cocina te va a estar ayudando bastante con la aplicación de Cookpad, con lo cual pues digamos que la experiencia es bastante, bastante buena con una pantalla. Pero esto se amplía un poco más debido a que este dispositivo tiene una pantalla con un sistema giratorio, lo cual en ocasiones cuando estés en videollamadas, por ejemplo, el dispositivo te va a estar siguiendo donde tú te vayas moviendo. Por ejemplo, estás en la cocina y te transportas de un lado al otro, pues este Echo Show 10 te va a estar siguiendo y además te va a estar encuadrando porque también tiene tecnología en la cámara que te va a permitir hacer zoom, por ejemplo, y digamos que siempre estés y siempre busque el dispositivo que tú salgas encuadrado o encuadrada en la toma, lo cual está bastante bien. Y no solamente es mediante la pantalla, sino que también el audio, dependiendo cómo te reconozca la ubicación, va a estar posicionándose y se va a estar ajustándose para que tenga un sonido direccional. Pero también esta configuración podrías habilitarla o deshabilitarla en función a lo que tú estés necesitando. Si no quieres que se esté moviendo y te esté siguiendo, pues simplemente la desactivas con un botón o con el comando de Alexa desactiva el movimiento, por ejemplo. Y esta función de seguimiento no sirve solamente para videollamada, sino que también, por ejemplo, cuando estés viendo algún tipo de serie o película en Amazon Prime o incluso viendo un resumen de noticias, también te estarías siguiendo para que en los movimientos que tú hagas no te pierdas de esa escena quizá tan importante que esté pasando, con lo cual, pues créanme que está bastante bien esta cuestión de seguimiento. También lo interesante, y es que antes no se podía la compatibilidad con Netflix, solamente podrías visualizar contenido de Amazon Prime, con lo cual ahora ya se va a estar integrando Netflix en este dispositivo para que también disfrutes de tus series y películas de esta plataforma de streaming online, con lo cual ya tendrías Amazon Prime y tendrías Netflix incluido en la pantalla de este Echo Show 10. Otra cosa interesante de este dispositivo es que podrías visualizar lo que ve este equipo a través de otro dispositivo, con lo cual también te podrás servir como una cámara de videovigilancia para que tú monitorees alrededor y puedas visualizar lo que está pasando en casa quizá cuando tú no estés. Con lo cual, pues digamos que tiene muchísimas cuestiones que hacen bastante interesante a este Echo Show 10. Lo interesante es que también tiene un hub de casa inteligente incorporado, con lo cual como el Echo que te comentaba anteriormente es compatible con tecnología Zigbee o el protocolo de esta conexión inalámbrica para que otros dispositivos también puedan conectarse a este Echo Show 10 sin ocupar la red Wi-Fi, con lo cual entre ellos se van a estar comunicando y de esta forma vas a suprimir el hecho de que algún tipo de dispositivos tengan un intermediario para conectarse a internet, sino que el intermediario, la cabeza central sería este Echo Show 10 o en otro caso, el dispositivo Echo. Así que en verdad fue una presentación bastante buena en cuanto a presentación de dispositivos y en esta ocasión solamente vengo a hablarte de estos. Si quieres saber los precios, a continuación vamos a mencionarlos, pero también te indico que aquí debajo en la descripción estarán los enlaces para que vayas viendo este tema de los precios porque están en preventa. Los precios del dispositivo Echo estarían en $2,999 pesos mexicanos y podrías pedirlo y te llegaría hasta el 22 de octubre. También contamos con el Echo Dot, el normal sin reloj, de $1,499 pesos y podrías escogerlo entre blanco, negro y azul. El dispositivo Echo Dot con reloj tiene un precio de $1,799 pesos mexicanos y podrías encontrarlo en blanco y en azul. La fecha de disponibilidad, o sea de entrega, sería el 22 de octubre para los anteriores excepto el del reloj, ya que tendría fecha para el 5 de noviembre. Y en cuanto al Echo Show 10 tendrá un costo de $6,699 pesos mexicanos y podrías encontrarlo ya sea en negro o en blanco y en este caso no tenemos una fecha estimada con lo cual lo más recomendable es que estés pendiente de la página de Amazon.com.mx Recuerda, link de cada producto mencionado en este video aquí debajo en la descripción para que vayas a checar toda la información del precio y de una vez quizá ya pedirlo. Así que hasta aquí llegamos al final de este video esperando que te haya gustado estas novedades presentadas hoy por Amazon. Déjame saber tu comentario aquí debajo en la sección correspondiente sobre cuál equipo es tu favorito. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo video. Nos vemos, adiós.